Ahora vamos a presentar a la primera ponente, ella es la doctora Iris Edith Peralta y nos va, o la ponencia que nos va a traer el día de hoy es el tomate y sus parientes silvestres aportes a la comprensión de la diversidad desde una taxonomía integradora Pues bien, la doctora Iris Peralta es ingeniero en agronomía o agrónomo de la Universidad Nacional de Cuyo de Argentina En la Universidad Nacional de Wisconsin-Madison, Estados Unidos trabajó con el doctor David Spooner y obtuvo el magister en ciencias y el doctorado en genética y mejoramiento vegetal y botánica Realizó un postdoctorado en Inglaterra donde trabajó con la doctora Sandra Knap y Sarah Darwin en el Museo de Historia Natural de Londres y Kew Botanical Garden Desde 1986 es docente y actualmente profesora titular de botánica en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina Sus investigaciones se han enfocado en la diversidad de especies nativas y cultivadas Ha trabajado en estudios de vegetación de comunidades andinas y en taxonomía ha contribuido con las floras locales de Argentina y el cono sur de Sudamérica Se destacan los estudios taxonómicos, filogenéticos y sistemáticos en solanáceas y principalmente en las especies silvestres de tomate y de papa que ha sido publicado en revistas y otras asociaciones americanas de taxónomos Recientemente se ha dedicado al rescate y realización de recursos genéticos en hortalizas principalmente tomate y realiza mejoramiento para diferenciar nuevos cultivares por sus cualidades sensoriales y beneficiosas para la salud Entonces ahora mismo voy a dejar de compartir pantalla y vamos a dar pase a la doctora Iris Peralta Esperamos se encuentre bien Un saludo de acá del Perú Y esperamos que en una próxima oportunidad nos pueda visitar nuevamente Bueno, vamos a comenzar entonces con la disertación Les agradezco muchísimo la invitación En especial a la directora del herbario, a Josefa, a Alex Bueno, en este ciclo de conferencias hablemos de biodiversidad Voy a contarles mis trabajos y experiencias sobre el tomate cultivado de sus parientes silvestres Importancia, usos y necesidad de su conservación Bueno, el tomate Ya saben que está denominado Solanum licopersicum Que el que lo denominó fue el Ineo Ya vamos a ver un poquito la historia del tomate Y junto con otras solanacias americanas de gran importancia Del género Capsicum, Petunia, Solanum tuberosum Tan importante también la agrodiversidad para Perú Los tomates constituyen el gran tesoro de los americanos Que han aportado a todo el mundo Y hablando de la producción a nivel mundial El tomate es de origen americano Precisamente ya vamos a ver Se cree que su domesticación ocurrió en Perú y también Ecuador La producción actual es de más de 182.256.458 toneladas Esos son datos de la FAO del 2018 Pero esta producción generalmente tiene una tendencia a incrementarse Y la superficie actualmente debe llegar a las 5 millones de hectáreas en todo el mundo Aunque los rendimientos promedios son de 38.269 kilogramos por hectárea No es un rendimiento muy alto Los principales países productores como ustedes ven en este mapita En rojo Serían China, India, también varios países del Mediterráneo Como Turquía, España, Italia Y en América, Norteamérica Sobre todo la región de California, bueno Brasil Y fíjense que Perú a pesar de ser el país originario No tiene una alta producción Acá ven los datos del 2018 Unas 250.000 O casi 253.000 toneladas Y una superficie de alrededor de 5.500 o 6.000 hectáreas Eso depende de los años Para los que quieran interiorizarse más sobre estas estadísticas Pueden entrar a las páginas de la FAO Tiene datos muy interesantes Como este que les muestro aquí Sobre la tendencia, como les decía Al incremento del consumo del tomate Tanto en fresco como para industria Fíjense que entre los años 99 y 2013 Se incrementó más de un 50% la producción a nivel mundial Y si nos analizamos el consumo del tomate Fíjense que el promedio mundial Es de casi 21 kilogramos por persona por año Sin embargo Fíjense aquí en Perú Que está marcado en el mapita Con un color más claro El consumo es No llega a los 6 kilogramos por persona por año Lo cual es interesante Porque siendo el país de origen Su consumo no es tan elevado como en otras regiones El tomate es nativo de Sudamérica Pero ¿Dónde fue domesticado? Es una pregunta que ha sido tratada por muchos investigadores Desde hace mucho tiempo Aunque los tomates ya sabemos que tanto El cultivado actualmente proviene de América Y también todos los tomates silvestres Estos habitan en distintos ambientes Por ejemplo en los valles interandinos También en las quebraditas cerca de los ríos En la costa O también en los desiertos de Atacama y del sur de Perú Acerca de las hipótesis de domesticación Les voy a referir brevemente Uno de los primeros en indagar sobre el origen de las plantas cultivadas Fue Alfonso Pírame de Candol Que en 1886 escribió su famosa obra El origen de las plantas cultivadas Y se basó principalmente en evidencias botánicas, históricas, lingüísticas y arqueológicas Nosotros, para los que tengan interés Yo luego les puedo enviar estos trabajos Indagamos en un trabajo que hicimos en el 2006 con el doctor Spooner Sobre estas hipótesis Una de las hipótesis es que el tomate fue domesticado en Perú Es de origen americano Y de Candol tenía o presentaba ciertas evidencias botánicas De antiguos herbolarios como Anguillara, Bauín o Ruiz y Pabón Posteriormente Que hablaban de mala peruviana o Pomi del Perú También hay evidencias históricas de cronistas de esa época Y evidencias lingüísticas Es decir, que de Candol concluía que el tomate cultivado Había sido originado a partir del tipo seraciforme O también llamado comúnmente cherry Que luego fue distribuido en todo el mundo Como evidencias arqueológicas Nosotros también indagamos Que posibles evidencias se encontraban Y hay algunos trabajos que reportaban Estas pequeñas cerámicas Que se usaban para el hilado En la cultura quimbaya De unos 500 o 1000 años antes de Cristo Que provenían de la zona de Colombia Y estas pequeñas cerámicas Asemejaban a la flor del tomate Bueno, otra hipótesis sobre la domesticación Es que el origen Es americano pero en México Es la hipótesis que sostenía Jenkins En 1948 Y es la que predominó posteriormente En toda la literatura Sobre domesticación del tomate Jenkins pensaba que las formas ancestrales Del tomate cultivado Estaban confinadas en el área de Perú y Ecuador Luego se extendieron hacia el norte Posiblemente como maleza En tiempos precolombinos Pero no fue domesticada Hasta que llegó a México Desde donde todas las formas cultivadas Fueron diseminadas Acá en la imagen Hay una isla flotante Que los pueblos mesoamericanos Acostumbraban a cultivar sus alimentos Sus hortalizas Y que actualmente Continúa esa práctica Se la llama chinampas Las evidencias lingüísticas Es que el nombre del tomate Proviene de una De un nombre Nahual Azteca Tomato Y que luego fue castellanizado Como tomate Y evidencias históricas También reporta Que fue introducido En tiempos precolombinos Y la botánica Significa que Hay una gran variación De esas razas Y por lo tanto La domesticación Ocurrió ahí Porque aparecen Caracteres típicos De domesticación Lo que voy a contarles brevemente Es que Los últimos trabajos Que se han publicado En los últimos 5 años Estos trabajos son de 2015 2012 Al más antiguo Pero analizan A través de caracteres Moleculares De más de 7.720 SNPs Que serían Mutaciones simples Dentro de De secuencias Y analizaron Más de mil Entradas Bueno En este trabajo Lo que Se encontró Acerca de la Domesticación Es que Ocurrió En dos etapas Según estos autores Primero En Sudamérica En la zona Andina De la región De Norte de Perú Y sur de Ecuador Y posteriormente En Mesoamérica Un trabajo Más reciente Sobre la domesticación Del tomate Publicado Por RACIFAR Ahora En abril Del 2020 Hablo De síndromes De domesticación También Utilizaron Muchísimos Caracteres Tanto Moleculares Como Morfológicos Por ejemplo El tamaño Y algunas Características Del fruto Y ellos Lo que Proponen Es que Si bien Hubo una Migración Hacia La zona Mesoamericana El origen Ocurrió También En la zona De Perú Y Ecuador Pero Ha habido Un posterior Como flujo Génico Entre Distintas Poblaciones Esto Aparentemente Tuvo También Que ver Con el Efecto Humano Porque Si bien Estos Tomates No se Cultivaron Como Otras Especies Por ejemplo La Papa Como Eran Ruderales Es decir Crecían Alrededor De Las Poblaciones Muy Posiblemente También Hubo Un Intercambio Por eso No es tan Sencillo Digamos Poder Resolver Este Enigma De Cuál Fue Exactamente La Zona De Domesticación Pero Se sigue Pensando Que es La Zona Del Norte De Perú Y Sur De Ecuador Lo Que Nos Dice El Estudio Genético Y También Sobre Los Tipos De Frutos Es que Hubo Una Migración De Estos Frutos Más Pequeños De Tipo Cherrio Cerasiforme Y Que Las Formas De Frutos Más Grandes Ocurrieron Posteriormente En Una Zona Mexicana Pero Más Del Este Y Ahí Bueno Han Ocurrido Mutaciones Que También Llevaron Por Una Selección Antrópica A El Incremento Del Tamaño Del Fruto El Número Del Óculos Y De Características Que Tienen Que Ver Con El Síndrome De Domesticación Como Un Pericarpo Más Grueso Menos Acidez Es decir Menos Ácido Cítrico Mayor Cantidad De Beta Carotenos Y Copenos Bueno Después Después de 1942 Hubo Un gran Intercambio Entre Ambos Continentes El Americano Y El Europeo Y Eso Fue Muy Importante No Solo Para Las Transformaciones Digamos Culturales Sino Para Las Dietas De Los Pueblos A Ambas Orillas Del Atlántico Y Como Ya Sabemos El Tomate Se Extendió A Todo El Mundo Una Cosa Importante Para Decir Es Que No Fue Introducido Por Colón Como Aparece En Alguna Literatura No Sabemos Actualmente Cómo Fue Introducido O Por Quién O En Qué Fecha Lo Que Sabemos Es Que Fue Introducido Alrededor De Mediados Del siglo XVI Porque Ya Mattioli El Botánico Italiano En 1544 Hace Una Primera Descripción De Los Tomates Que Llama Pomodoro Es decir Manzana De Oro De Ahí Deriva El Nombre Pomodori Que Es El Nombre Que Los Italianos Le Dan Al Tomate Mattioli Mattioli Los Relacionó Con La Mandrágora Pero Los Describe Como Otra Especie Introducida En Italia Aplastada Como La Mele Rose Que Era Una Variedad De Manzana Y Y Son Segmentados Verdes Esa Característica El Siglo XVI Y Por Que Es Tan Interesante Porque Fíjense Que Aparecen Frutos Aplastados Como Los Que Refería Mattioli Segmentados Pero También Aparecen Del Tipo Seraciforme De Color Rojo De Color Amarillo Y Aquí El Frutito Más Arriba Que Vemos Es Verde Y Tiene Bandas Presten Atención A Ese Carácter Por Supuesto Que Este Tomate No Existe En La Realidad Sino Que Fue Interpretado Por Este Botánico Pero Se Trata De Una Quimera Porque Representa La Diversidad Que En Ese Momento Se Conocía De Estos Tomates Bueno El Nombre Del Hicopérsico Fue Utilizado Tempranamente Por Galeno En El Siglo II Y Se Lo Conocía Como Durazno Del Lobo Pero Sabemos Que Este Tomate O Este Nombre Se Podía Referir A Otra Especie Posiblemente Otra Solanacea Pero No El Tomate Es Posiblemente Es Un Error De De Interpretación Porque El Tomate Es American Pero Joseph Piton De Turne Turne Tomó Ese Nombre Y Nombró Tempranamente A Los Tomates Como Lico Pérsico Acá Tenemos Otras Ilustraciones Tempranas Y Esta Es Muy Interesante Porque Fíjense Que Parece La Misma Ilustración Pero Una Imagen Espejular Y A Este Lo Llaman Solanum Pomiferum Fructo Rotundo Es decir Que Tempranamente Reconocieron La El Parentesco Entre Las Papas Y Los Tomates Fíjense Este Otro De 1590 También Este Tomate Segmentado Y Estos Florones Que Fíjense No sé Si se Alcanza A ver En La Imagen Pero Tienen El Estilo Excerto Esta Que Está Acá A La Imagen A La Derecha Es El Primer Tomate O Hoja De Tomate En Este Caso Una Pequeña Flor Herborizada Que Y En En Ese Momento Lo Llamaban Poma Moris Eso También Es Muy Interesante Porque Pensaban Que Tenía Propiedades Afrodisíacas Posteriormente Fíjense Ya Estamos En 1613 Y Estas Imágenes Nos Muestran También La Evolución Del Dibujo De La Ilustración Botánica Y Acá Tenemos Fruto Lúcteo Y Fruto Rubro Ya En El siglo XIX Los Países Del Mediterráneo Habían Adoptado Completamente Al Tomate Y Si bien Al principio Se la Consideraba Tóxica Por Estar Emparentada Con Solanacias Como La Mandrágora Su Cultivo Se Extendió De Los Países Del Sur De Italia Hacia Los Países Del Norte Y También Transportada Todo El Mundo Por Eso El Tomate Es Una De Las Hortalizas Más Importantes Se La Considera Como La Cuarta Entre Estas Especies Hortícolas Y La Domesticación Del Tomate Tiene Que Ver Con Su Sistema De Reproducción Y Acá Lo Que Vemos En Estas Florcitas En Corte Longitudinal Y Indicado En Rojo Es Que A Medida Que Se Fueron Domesticando El Estilo Que Era Exerto Como Se Los Mostré En Los Florones Esos Dibujos Antiguos Como Se Ven Acá De Mediados Del siglo XVI Lo 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 Hizo La Selección Artificial Fue Tratar De Que Las Plantas Se Autopolinizaran Y Eso Todavía Ocurre En Las Variedades Antiguas Que A veces No Todas Las Influesencias Dan Fruto En Cambio Las Variedades Modernas Lo Que Ha Ocurrido Es Que Este Estilo Se Introduce Dentro De El Androceo De Esta Pequeña Botellita Y Se Autopoliniza Es decir Que Son Completamente Autódamas Y Eso Asegura La Producción Pero Lo Que Ha Ocurrido Es Que Esa Endogamia Y Esa Selección Hacia La Autopolinización Ha Llevado A Una Gran Reducción Genética Una Gran Reducción En La Variabilidad Por Eso Hoy Nos Toca Hablar También De La Diversidad De Los Tomates Silvestres En Estas Imágenes Vamos A Ver A Solanum Chilense Que Está Presente En Perú Solanum Abrocaítes Acala A La Derecha Y Solanum Cornelio Mulleri En La Imagen De Abajo De La Izquierda Y Solanum Pimpinelli Folium Que Es El Más Pequeñito De Frutos Rojos ¿Cuál Es la Importancia De Definir Las Especies? Bueno Para Los Taxónomos Es Muy Importante Porque Porque El Lenguaje Común A La Biología También Como Una Predicción Es Para Saber Con Qué Estamos Trabajando Para Estimar La Biodiversidad Para Poder Conservar Esa Diversidad En Ambientes Naturales Para Poder Hacer Un Manejo Y Preservación Ex Ito En Banco De Germoplasma Es Muy Importante Saber Que Conservamos Y También Porque Es Un Método Muy Eficiente Para Guardar Transmitir Y Utilizar La Información Sobre Los Organismos Es 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 Para El Intercambio En La Comunidad Científica O A Nivel De Instituciones Eso Es Muy Importante Bueno Cuántas Especies Cómo Se Distribuyen El Origen Sus Relaciones Evolutivas Cuáles Son Las Más Emparentadas Evolutivamente Con La Cultivada Todas Estas Preguntas Nos Las Hicimos Cuando Empezamos A Estudiar El Grupo De Los Tomates Para Mi Sorpresa Cuando Yo Empecé A Estudiar Los Tomates No Había Tanta Información Sobre Las Especies Silvestres Si Se Habían Hecho Colecciones Pero No Había Una Taxonomía Reciente Las Taxonomías Digamos Que Se Habían Hecho Sobre El Grupo Eran Alrededor De Los Años 50 Entonces El Objetivo Fue Delimitar Y Clasificar Estas Especies Y Tratar De Reconstruir Esas Relaciones Naturales Combinar Combinar Todas 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 Evidencias Que Uno Pueda Obtener De La Historia Natural Botánica Agilética La Biogeografía La Ecología También Tratar De Entender Esos Patrones De Diversidad Y Lograr Una Clasificación Predictiva Eso Nos Lleva A Desarrollar Tratamientos Que Puedan Ser Aprovechados Para La Conservación De Las Especies Y También Para El Mejoramiento Y Uso Para Eso La Aproximación De Una Taxonomía Integradora Busca Primero Obtener Toda La Información De La Manera Clásica Es decir Buscamos El Análisis De Todos Los Especímenes De Los Principales Herbarios Y Tuvimos La Oportunidad De Trabajar Con Más De 5.000 Especímenes De Revisar Las Colecciones Históricas Y Poder Identificar Esos Especímenes Entre Ellos Se Visitó La Colección Original Del Ineo También La De El Botánico Dunal En Francia De Decandol En Ginebra De Humbold Y Bonplan También De Los Españoles Ruiz Y Pavón De Filippi En Chile Y También Incluimos En Estos Estudios Todas Las Nuevas Colecciones Realizadas Desde 1940 Con Objetivos De Utilización En Mejoramiento Esas Colecciones Estaban Guardadas En Germoplasmas De Bancos De Semillas Que También Pudimos Tener Acceso Cultivar Y Estudiar Las Plantas Bueno Acá Simplemente Para Mostrarles La Descripción De Solanum Micopersicum El Tomate Cultivado Este Es El Material Tipo Del Ineo Que Él El Borizón Y Está Guardado En La Sociedad Lineana De Londres Esta Descripción Original Es De 1753 No Solo Describió La Cultivada Sino Solanum Solanum Pimpine Peruvianum Peruvianum O sea Que En La Época Del Ineo También Estas Especies Se Cultivaban En Europa Una Cosa Importante Que Yo Les Referí Es Que Turnefort Consideraba A Los Tomates Con Frutos Multiloculares En Lico Pérsico Y Bilo Oculares En Solano O sea Que Lo que Nosotros Ahora Consideramos Un Solo Género Turnefort Contemplaba Como Dos Linneo En 1753 Lo Describe Como Dentro Del Género Solano Y Miller Un Año Después El Botánico Inglés En 1754 Vuelve A retomar Lico Pérsico Pero Una Cosa Muy Interesante Y Que Bueno Eso Nos Enteramos Estudiando Este Grupo Es Que También Describió A las Papas Como Lico Pérsico Tuberosum Es 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 Que Millen Reconocía Que Tomates Y Papas Debían Estar En El Mismo Género Bueno Luego Diversos Autores Siguieron Considerando Los Tomates En El Género Sonanum Pero Posteriormente Predominó Denominarlos Como Lico Pérsico Esculento Bueno Principalmente La diferencia Era que Solanum Incluiría Aquellas Especies Que Tenían De Licencia Policida Como Se ve Acá En Estantera De Solanum Peneli Por eso Dentro De Los Tomates Peneli Fue Dejado Dentro Del Género Solanum Mientras Que Todos Los Demás Fueron Colocados En Lico Pérsico Porque Tenían Este Esta Prolongación Del Apéndice De Las Anteras Esteri Bueno Nosotros Continuamos Con Nuestras Investigaciones Como Les dije Aquí Estamos Junto Con Sara Darwin Que Justo Las Casualidades De La Vida Hicieron Que Coincidiéramos En Nuestra Estadía En Museo De Ciencias Naturales De Londres Ella Estaba Realizando Su Doctorado Con Tomates De Las Galápagos Y Bueno Yo estaba Trabajando Con Las Otras Especies También Así Que Juntas Trabajamos En La Sociedad Lineana Para Ver Estos Tipos De Linneo Y Junto Con Sandra Nad Trabajamos En El Museo De Ciencias Naturales De Londres Donde Sandra Pudo Pedir Préstamos De Muchísimos Cervarios Y Gracias A Eso Pudimos Hacer Este Analisis Como les digo Clásico De Los Herbarios También Pudimos Cultivar Esto es En Mendoza Donde Yo vivo En El Instituto De Horticultura De La Facultad De Ciencias Agrarias De La Universidad Nacional De Cuyo Y También En Invernaderos Esto es En Wisconsin Donde Realicé Mis Estudios De Postgrado Y Con Toda Esa Información Acá Están Mis Estudiantes Ayudando Y Pudimos Tomar Muchísimos Datos Morfológicos Fíjense Estas son Las Accesiones O Entradas De Los Bancos De Germoplasma Que Pudimos Cultivar En Distintos Lugares Aquí Vemos Al Doctor David Spune Que También Nos Acompañó En Estos Estudios Y Bueno Luego Con Toda Esta Información Y Además De En Este Momento Nuestra Nuestro Objetivo Era También Generar Una Clasificación De Valor Predictivo Y Para Eso Necesitamos Una Filogenia Nos Basamos Entonces En Caracteres También Moleculares Además De Todos Los Morfológicos Como Ven Acá Los Frutitos De Distintos Colores Estos Que Están En Rojo Serían De La Sección Licopérsico Pero Del Grupo Licopérsico Luego Tenemos Todos Estos Frutitos Verdes Que Son De Otras Otro Grupo Y Acá Fíjense Aparece El Grupo Arcanum Ya Les Voy A Referir Por Que Arcanum Aparece En Un Grupo Distinto Nosotros Propusimos La Segregación Dentro De Lo Que Se Consideraba Solanum Peruviano Ahora Se Los Voy A Relatar Brevemente Bueno ¿Por qué Importante La Filogenia? Sobre todo Por el Valor Predictivo Y es Estimar Las Ramas Del Árbol Conociendo Solamente Las Hojitas Nuestra Clasificación Se Ha Puesto A Prueba A Posterior Y De La Publicación Que Fue En 2008 Y Fíjense Acá Hay un Trabajo De Flor Rodríguez Que También Es Una Bióloga Peruana Que Ha Trabajado Muchísimo También En Tomate Y También Estudió En Maison Donde Coincidimos Y Fíjense Su Trabajo Ya Fue Con Muchos Más Marcadores Moleculares Pero Lo Que Les Quiero Mostrar Es Que Se Recupera Una Clasificación Similar A la Que Nosotros Propusimos Esto Es Con Marcadores Moleculares Con Genes Ortólogos Este Otro De 2016 Utilizaron Todos Los Genomas Es Es Secuenciaron El Genoma Completo De 84 Entradas De Tomates Incluyendo Los Cultivados Y También Los Silvestres Lo Que Yo Quiero Mostrarles Acá Con Estas Barritas Que Se Ven Es La Diversidad Genética Fíjense Dentro De Los Cultivados Que Están Acá En Esta Barra Roja Fíjense Cómo Se Reduce Dramáticamente La Diversidad Estos Que Están Acá Serían Los Que Se Llaman Tomates Tradicionales O También Llamados Criollos Que En Algunos Lugares Todavía Se Conservan Pero Son Más Raros Y Fíjense La Dramática Reducción Estos Que Vemos Acá Fíjense Fíjense Está El Grupo Arcanum El Grupo Areopérsico Y acá Tenemos Penelis Yabrocaitis Esto Es Un Trabajo Muy Importante Para Fundamentar Por Qué Necesitamos Conservar Las Especies Silvestres Porque Son Estas Especies Las Que Tienen El Gran Reservorio Genético Para Caracteres De Interés Por Ejemplo Resistencia A factores Bióticos Y Abióticos A Patógenos A Resistencia A estrés Hídrico O Al Calentamiento Son Muy Importantes Otro Trabajo Pero En Este Caso Usan El Transcriptoma Es Es Los Genes Que Se Expresan Los Genes Que Tienen Una Funcionalidad Y Nuevamente Acá Vemos Que Nuestra Clasificación Vuelve A Aparecer En Los Grupos Arcanum Licopersico Neuroquiel Eriopersico Y Neolicopersico Acá Estaría Penel Bueno Lo Interesante De Esto Es Que Con Estos Trabajos Moleculares Es Posible Hacer Algunas Hipótesis O Estimaciones De Cuando Ocurrió La Diversificación De Todo Este Grupo Y Se Estima Que Ocurrió Alrededor De Dos Millones Y Medio De Años Atrás Y Principalmente Hay Fuentes De Adaptación Genética Que Llevan A Una Rápida Diversificación Y Eso Tiene Que Ver Con Los Micro Ambientes Donde Crecen Estos Tomates Entonces Por Ejemplo La El Tipo De Suelo La Presencia De Ciertos Metales El Tipo De Pigmentos Esos son Caracteres Que han Llevado También A la Rápida Diversificación Y Acá Lo Que Está Colocado Como SC Y SI Es Si Son Autocompatibles O Autoincompatibles Eso Tiene Que Ver Con Los Que Les Mencioné Anteriormente Los Que Son Autoincompatibles Es decir Que No Se Pueden Autopolinizar Sino Que Necesitan Polen De Otras Plantas Son Los Que Tienen Mayor Variabilidad Genética Bueno Acá Tienen Un Resumen Lo He Colocado En Colores Los Colores Naranja Corresponden A Los Dos Tomatitos Endémicos De Las Islas Galápagos Y Luego Acá Tienen La Distribución De Los De Frutos Verdes Mayormente En Perú Ecuador Y También Chile Acá Es Importante Mencionarles Lo De La Polinización Natural Tiene Mucho Que Ver También Con La Evolución De Las Distintas Especies De Tomate Y Su Sistema De Compatibilidad Eso Ha Llevado A Como Les Dije Una Diversificación Acá Les Muestro Los Distintos Tipos De Flores Porque Las Flores Que Son De Especies Autódomas Como Vemos Acá No Son Tan Llamativas Como Las Especies Que Vemos Aquí Por Ejemplo Peneli O Abrocaítes Es decir Que Estas Especies Incompatibles Tuvieron Que Desarrollar Caracteres Florales Para Atraer A esos Polinizadores Al Ser Incompatibles Y Eso También Garantizó El Flujo Higiénico Y La Diversidad Eso Tiene Que Ver Con El Tema Que Tratamos Hoy Los Frutos También Fueron Muy Importantes A La Hora De Discernir Los Límites Entre Las Especies Y Como Pueden Ver Ustedes Acá Se Notan Distintos Colores Por Ejemplo Estos Son Verdes Pero También Desarrollan Antocianas Que Dan Colores Púrpuras Y Tienen Esa Típica Bandita Que Lo Que Nos Está Indicando Es Que Tienen Dos Carpelos Como Es El Carácter Ancestral De Los Tomates Silvestres La Pudecencia Es Muy Importante En Los Tomates También Y Ha Sido Muy Utilizada En Mejoramiento Por Ejemplo Estos Pelos Tan Glandulosos Hacen Que Ciertos Insectos Como Los Áfigos Queden Pegados Succionar De La Planta Acá Tenemos Otras Características Fíjense Solanum Galapagense Y Que También Es Muy Pudecente De Los Tomates Silvestres Se Han Utilizado Muchísimos Caracteres Bueno Les Voy A Presentar Rápidamente Las Especies Acá Tenemos Las De Frutos Rojos Autocompatibles Glicopérsicum Que Y Pimpinellifolium Que Sería El Ancestro Más Cercano Del Tomate Cultivado La Diferencia Es que Los Frutos Son Más Pequeños Y Tiende A Tener Muchísimas Flores Y Muchísimos Frutos Y Las Hojas Son Generalmente Más Sencillas Que En El Tomate Cultivado Generalmente Son Enteras Acorazonadas O A Veces Levemente Loguladas En Las Galápagos Acá Tenemos A San Darwin En Un Mar De Solanung Galapaguense Tenemos Dos Especies Endémicas Y Fíjense Que Crecen Muy Cerca Del Mar Por Eso Solanung Galapaguense Ha sido Muy Utilizado También El Mejoramiento Para Resistencia A Suelos Salinos Se Incorporan Las Características De Este Tomate En La Cultivada Acá Tenemos Galapaguense Fíjense Que La Hojita Es Muy Dividida El Frutito Es Pequeño Muy Peluda La Planta Y Bueno Son Comidos También Por Las Famosas Tortugas Acá Tenemos Chismani Es Algo Diferente No Es Tan Peludo La Hoja Es Diferente Y Los Frutitos También Son Naranjas Pero No Tienen Esa Puguesencia Típica De Galapaguense Bueno Acá Tenemos La Descripción Esta Fue Una Especie Que Describimos Junto Con Sandra Darwin Y Sandra Sandra Nad Y Vamos A Peruviano Peruviano Se lo Consideraba Como Una Sola Especie Cuando Nosotros Empezamos A Estudiar Todo Este Grupo Notamos Que Había Diferencias Entre Estas Poblaciones Y Tenían Que Ver Con Una Asociación A La Geografía Entonces Pudimos Detectar En Este Caso Cuatro Grandes Grupos Peruviano Que Se Ubicaría Más Hacia El Sur Perú Y Norte De Chile Cornelio Muleri También Hay Zonas Simpátricas Con Peruviano Pero Básicamente La Zona Central Y En Lugares De Montaña Valles Andinos Y Boilacense Básicamente En La Zona De Ancash Y Arcano Se Ubicaría Más Hacia El Norte Acá Tenemos Dos Tomates Solanum Neorriki Y Chimeluski Que Provienen También Del Grupo Arcanum Estos Son Muy Emparentados Con Solanum Arcanum Pero Son Autocompatibles Arcanum Es Auto Incompatible Pero Algunas Poblaciones También Son Compatibles Que Eso Es También Muy Interesante Para El Mejoramiento Bueno Acá Pueden Ver Que Chimeluski Y Neorriki Son Muy Cercanos Morfológicamente Pero Las Flores Son Muy Pequeñitas En Neorriki Y En Chimeluski Se Parecerían A Las De Arcanum Bueno Acá Tenemos Arcanum Fíjense Generalmente La Inflorescencia No Se Ramifica Tiene Muchos Frutos Suelen Tener Algunas Bracteas Pero No Tan Desarrolladas En La Inflorescencia Y Las Hojas No Son Tan Lobuladas Suelen Ser Enteras A veces Dentadas Algo Lobuladas Pero No Con Los Patrones Que Vamos A Ver En Otras Especies Bueno Las Zonas De Como Les Mencioné Son Del Norte De Perú En Los Valles Interandinos También Puede crecer Cerca De Los Ríos Y Acá Tenemos Una Planta Cultivada A la Izquierda Que A veces Son Muy Aplastadas Bien Comprimidas Contra El Piso Y A veces Son De Un Desarrollo Más Erecto Son Son Plantas Muy Bonitas De Un Color Verde Brillante Estas Las Describimos Entonces Como Solan Un Arcane Lo Interesante Es Que Un Grupo De Investigadores Recientemente Liderados Por El Doctor Leopoldo Núñez Y También Tulio Que Es El Próximo Orador Por eso Me Tengo Que Apurar Y Encontró Nuevas Poblaciones De Este Tomate Y Tuve El Placer De Poder Acompañarlos En Uno De Los Viajes Junto También Con Rodrigo Así Que Fue Para Mi Maravilloso Poder Encontrar Esta Especie Porque Fue Descrita En Realidad En Materiales Del Barrio Cultivados Pero Fue La Primera Vez Que Pude Verla En La Naturaleza Bueno Me Quedó Pendiente Guayla Ciense Que Acá Lo Tienen Espero Poder Conocerlo Algún Día En Su Hábitat Pero Fíjense Los Largos Pedúnculos Que Tiene Guayla Ciense Se Parece Mucho A Chilense Pero Está Muy Alejada De La Zona Geográfica De Chilense Y Tiene Otras Características No Tiene Tiene Típicos Tricomas Que Aparecen En Chilense Acá La Tienen Cultivada Es Una Planta Muy Hermosa Que Yo Recomendaría Para Cultivar Como Ornamental Forma Macizos Realmente De Flores Muy Bonitas Acá Tenemos El Dibujo Donde Ven Las Características Es Una Flor Muy Bonita Pero De Forma Bien Estrellada Y Generalmente Las Influesencias Se Bifurcan Acá Tenemos La Presentación Del Doctor Vázquez Y Estas Son Fotos También Que Me Prestaron Digamos Para La Presentación Y Fíjense Que Cuelga De Los Acantilados De Esa Manera Una Especie Muy Hermosa Bueno Vamos A Los Otros Aquí Tenemos Peruviano Fíjense Que Acá Las Bractas De Influescencia Son Muy Desarrolladas Es un carácter Muy Distintivo Y Además Las Flores Son Muy Grandes Y Con Las Anteras Muy Curvadas Y Las Hojas Tienen Variaciones Pero Si Las Anteras Son Curvadas Y Y Y Pudecencia Es Grisácea Y Muy Finita Ya Estamos Pensando En Peruvian Por eso Las Plantas Se Ven Un Color Gris Azulado Y Crece En Zonas Muy Áridas Del Sur De Perú Y Norte De Chile Acá Tenemos Cornelio Mullery Fíjense Que Las Hojas Son Bastante Distintas Mucho Más Divididas Y Los Folíos Los Lobulados Y Además En Este Caso Si bien También Son Ramificadas Las Influesencias Tienen Bractias Pero La Pudecencia Es Completamente Distinta Que En Peruvian Los Cálices Suelen Ser Muy Delgaditos Muy Angostos Como Pero También Hay Bastante Variabilidad Y Posiblemente Hay Hibridizaciones En Zonas Simpátricas Este También Tiene La Corola Curvada Como Lo Pueden Ver Acá Y Las Flores Son Muy Muy Llamativas Peruvian Y Cornelio Mullery Son También Auto Incompatibles Acá Lo Tienen En Cultivo En Ambientes Naturales Y Chilense Fíjense Se Parece Aguailacense Aparentemente Pero Si uno Mira Los patrones De división De las Hojas Y También La Puecencia Sobre todo Con una Lupa Eso Se Distingue Muy Bien Fíjense La Hojita Tiene Tiene A Ser De Un Color Gris Azul Bueno Esta Es Una Curiosidad Y Fíjense Una Influorescencia Que tuvo Muchos Frutos Pero Acá Pueden Ver Que Un Frutito Tuvo Dos Carpelos Otro Tuvo Tres Otro Cuatro Y Este Tuvo Cinco O sea Que Este Esta Foto Es Muy Interesante Porque Nos Dice Que La Multilocularidad Aparece Antes De La Domesticación O sea Que En Esta Especie Esos Genes Que Tienen Que Ver Con La Multilocularidad Están Presentes Bueno En El Caso De Chilense Le Quería Comentar Que Se Lo Distingue De Peruvianum Porque Las El Androceo Es Recto No Es Curvo Y La Flor Tiene Ser Más Estrellada Bueno Tenemos Las Especies Que Estarían Más Basales Dentro De La Filogenia De Los Tomates Que Serían Abrocaítes Solanum Abrocaítes Y Solanum Penel Que Es Esta Otra Acá Tienen Las Anteras Que Yo Les Refería Que Por Eso Había Sido Colocado Como Solanum Y Los Otros Tomates En Licopersicum Por Ese Carácter Delantera Pero Ahora Ya Sabemos Por Todas Las Evidencias Que Son Tomates Y Estos Crecen Típicamente En La Zona De Las Lomas Que Ustedes Bueno Conocen Muy Bien Y Aparecen Estas Poblaciones Más Abundantes Cuando Hay Fenómeno Del Niño Cuando Llueve En Esa Zona Finalmente Tenemos Sitians Y Licopersicoides Que Serían Grupos Externos Es decir Grupos Emparentados Pero No Los Llamaríamos Tomates Sino Parientes De Tomates Que Crecen En Los Desiertos De Atacama Licopersicoides Y Sitians Del Sur De Perú Y Nortes De Chile Y Ocrántum Y Yolandifolium Que Crecen En Zonas Más Subtropicales Con Humedad Ambiente Cerca De Los Ríos Con Más Humedad Que Yolandifolium También Afortunadamente Se Encontró En Este Viaje Que Les Relate Con El Doctor Leopoldo Bueno Lo Que Les Quiero Contar Ahora Es Por Qué Son Importantes Estas Especies Yo Les Mencioné De La Gran Erosión Genética Y Este Diagrama Que Tiene Que Ver Con La Diversidad En Los Grupos Genéticos Habla De La Diversidad Biológica Y En Los Tomates Podemos Clasificarlos En Distintos Grupos Los Más Cercanos Serían Los Más Emparentados Con El Cultivado Que Serían Los De Frutos Rojos O Naranjas Luego Los Verdes Y Luego Tendríamos Licopersicoides Y Y Y Y Y Grandifolio Bueno Con Todas Estas Especies Se Ha Logrado El Cruzamiento Y Hay Caracteres Muy Importantes En Todas Ellas Por Eso Quería Brevemente Referirles Que El Mejoramiento Y Digamos El Desarrollo De La Ciencia Del Mejoramiento Genético Comenzó A Desarrollarse Alrededor De 1920 Ya De Una Forma Más Sistemática Y Empezaron También A Aparecer Las Empresas Dedicadas Al Mejoramiento Actualmente Hay Digamos Un Fuerte Apoyo Digamos Para Hacer Híbridos Comerciales O sea Que La Semilla Que Se Comercializa Mayormente Es De Origen Híbrido Por Eso Como Les Comenté Al Haber Esa Falta De Variabilidad Hay Que Recurrir A Las Especies Silvestres Ahora Tenemos Muchísima Información Hay Bases De Datos Ya Sabemos Dónde Encontrarlas Y Lo Que Tenemos Que Hacer Y Lo Que Hacen Los Grupos En Distintos Países Es Trabajar Con Estas Poblaciones Yo Les Voy A Contar Rápidamente Lo Que Hemos Hecho Con Estudios De La Composición Del Tomate Fíjense Que Aporta Gran Cantidad De Potasio A Pesar De Que El Tomate Digamos Tal Vez No Tenga Tanto Aporte Nutricional Como Otras Hortalizas Otras Verduras Y Si Tiene Alto Contenido De Vitamina C Por Ejemplo Ácido Fólico Pero Lo Que Lo Hace Tan Importante Para Nuestra Nutrición Es Que Consumimos Mucho Y Sobre Todo Son Importantes Los Compuestos Viactivos Sobre Todo Carotenoides Y Polifenoles Como Yo Les Referí El Licopeno Es Un Tipo De Pigmento Muy Importante Porque Es Un Potente Antioxidante Es 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 Que Evita Las Oxidaciones Celulares Que Son Las Que Llevan Al Envejecimiento Y El Betacaroteno Que Es El Que Da Los Colores Anaranjados Actúa Como Una Pro Vitamina A Cuando Nosotros Consumimos Tomates Anaranjados O Tal Vez Duraznos O Zapallos Bueno Este Compuesto En Nuestro Hígado Se Transforma En Vitamina A Por Lo Tanto Tiene Un Alto Valor Nutricional Acá Solo Quería Mostrarles Que En El Caso De Estos Pigmentos Se Acumulan Dentro De Los Plástidos Que Al Principio Son Cloroplastos Y Luego Se Transforman En Cromoplastos Es Muy Interesante Porque Los Colores De Los Tomates Son Tan Variables Y Se Debe A Un Balance De La Acumulación De Esos Pigmentos Bueno Como Les Refería Son Muy Importantes Estos Compuestos Sobre Todo Para Prevenir Enfermedades Como Las Cardiovasculares También Se Considera Que Pueden Prevenir El Cáncer Y También Actúan En El Metabolismo De Los Lípidos Sobre Todo A Reducir Ese Colesterol Que Se Considera Malo Ya Que Es Bueno Consumir El Tomate Una Una Cosa Interesante Que Por Eso Yo Les Mostré Los Cromoplastos Es Que La Forma De Consumirlo Tal Vez Más Eficiente Para Que Nuestro Cuerpo Asimile Esos Nutrientes Y Antioxidantes Es Romper Esa Estructura Membranosa Que Rodea A Los Pigmentos Y Liberar Esa Estructura Semicristalina Y eso Se Hace Con El Calentamiento Es Es Que Cuando El Tomate Se Procesa Por Ejemplo Para Hacer Salsa O Cuando Se Hace Tomate Natural Por Ejemplo Los Que Se Compran En Lata Y Todos Ellos Llevan Un Proceso De Calentamiento Eso Rompe Esos Cromoplastos Que Liberan El Licopeno Y Lo Concentran Es Es Que Es Muy Saludable Consumir Salsa Por Ejemplo O El Tomate Procesado Eso Es Muy Interesante Porque Muchas Deces Uno Cree Que Consumir Tomate Fresco Es Bueno Pero También Procesado Es Mucho Mejor Porque Concentra Estos Compuestos Nosotros Estudiamos Tomates Anaranjados Que Es De Mi Programa De Mejoramiento Acá Los Tenemos Tuve Un Estudiante Que Comparó Digamos Las Posibilidades Antioxidantes La capacidad Antioxidante Que Tienen Estos Tomates También Las Características Por Ejemplo De Briggs Que Tiene Que Ver Con La Calidad Digamos El Dulzor Con Los Sólidos Solubles La Acidez Un Tomate Muy Silvestre Es Muy Ácido Pero En Los Cultivados Eso No No Lo Vamos A Encontrar Porque El Sabor Tiene Que Ver Con Un Balance Entre La Acidez Y Lo Dulce Hay Personas Que Les Gusta Más Lo Ácido Y Hay Personas Que Les Gusta Más Lo Dulce Entonces Hay Una Gran Variabilidad Bueno Nosotros Encontramos Estos Tomates Serán Muy Buenos Para Hacer Mermelada Inclusive Hicimos Encuestas Entre La Gente Para Que Los Probara Mermelada A La Mayor Les Gusto Y No Noto Que Era Dulce De Tomate Porque Al Tener Carotino Y Otros Compuestos Le Da Ese Color Parecido A Mermelada De Durazno Y Además El sabor Era Más Suave En General Bueno Encontraron Agradable Y Actualmente Estas Mermeladas Se Comercializa En Mi Facultad Es 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 Elaboran La Fábrica Modelo Y Se Comercializa Para Finalizar Solamente Les Voy A Mencionar Las Prioridades De Conservación Y La Protección In Situ Que Bueno En Perú Ya Han Tomado Muchas Acciones Sobre Esto Han Trabajado Muchísimo En Nuevas Colectas Y Eso Es Muy Importante También Nuevos Estudios En Poblaciones Naturales Y Eso En Los Últimos Años Se Ha Incrementado Afortunadamente Nuevas Colectas De Especies Amenazadas Sobre Todo Por Modificación Del Hábitat Ya Sea Por Crecimiento Urbano Agrícola También Por La Presión Minera O La Introducción De Especies Invasoras Y Muy Importante La Conservación Exitu Que Perú También Está Haciendo Una Tarea Muy Importante En Los Últimos Años De Recuperar Germoplasma Y Conservarlo Este Trabajo Solo Se Los Menciono Porque En Los Tomates Es Muy Interesante Que La Divergencia Es 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 Adaptaron A Determinadas Condiciones Si Ustedes Analizan Luego Este Trabajo Van A Ver Que Por Ejemplo Pimpin Eliforium Está A Determinada Precipitación Fíjense Que Se Adapta A Una Baja Precipitación Pero Luego Hay Otras Características Como La Altitud Este Diagrama A Me Parece También Muy Interesante A La Hora De Caracterizar Las Poblaciones Y Finalmente Les Prefiero Este Trabajo Que Está Realizando Gabriela Ramírez Ojeda Que Es Una Estudiante De Doctorado De México Que Está Utilizando Descriptores Ecológicos Para Tratar De Entender Sobre Todo Edáficos Y Climáticos Cómo Es La Distribución Y Cómo Predecir La Distribución En Ciertos Lugares Donde También Se Podrían Encontrar Estas Especies Silvestres Bueno Este trabajo Fue presentado Hace Poquito En el Congreso De Solanacias Y Simplemente Les quería Contar Que Nosotros Hemos Hecho Algunos Trabajos En Argentina Para Rescatar Poblaciones Poblaciones Locales O Criollas Como Llamamos Nosotros Que La Gente Todavía Mantiene En Pequeñas Huertas O En Lugares Sobre todo Más Aislados Donde No Llega Tanto Esa Semilla Comercial En 2004 Iniciamos Una Recuperación En Nuestro País De Ese Germoplasma No Solamente De Tomates Sino De Otras Hortalizas Se Caracterizaron Un Estudiante Hizo El Doctorado El Doctor Pablo Ascredi Y Todas Esas Poblaciones Se Han Mantenido En El Banco De Germoplasma De La Consulta De Inta La Consulta Esos Son Algunos De Los Tomates Rescatados De San Marzano Corazón De Buey Platense Como Lo Llamamos Nosotros Hicimos Un Catálogo Y Finalmente Quería Mencionar Este Trabajo Tan Importante Que Han Hecho La Línea De Base De La Diversidad Genética Del Tomate Nativo Con Muchísima Información Sobre Los Ambientes Naturales Rescatando Muchas Poblaciones Es decir Material Genético De Muchas Poblaciones Y Eso Tiene Que Ver Con El Tema De Hoy De Conservar La Agro Biodiversidad Y Bueno Agradecerle A Tulio Medina En Ostrosa Que Me Invitó En Varias Oportunidades También Al Doctor Leopoldo Vázquez Núñez Y Acá Ustedes Pueden Ver Los Frasquitos Donde Se Están Conservando Ese Germoplasma Para Manten Finalmente El Día Del Biólogo Como Dije Antes Agradecerle Leopoldo Y A Todos Ustedes Por Escucharme Y Bueno La Doctora Josefa Por Esta Invitación Y Bueno Espero Poder Visitarlos Seguro Que Lo Voy A Hacer Así Que Muchas Gracias Y Bueno Espero Sus Preguntas Gracias A Usted Doctora Peralta Vamos A Continuar Con Las Preguntas Tenemos Una Pregunta De Vanessa Alvarado La Les Saluda Doctora Buenas Tardes Muchas Gracias Por La Información Una Consulta Sobre El Tomate Cherry Varieg Ceres Informe Esta Especie Sería Sinónimo Del Tomate Domesticado Varieg De Copércicum Solo Que Con Un Grado Menor De Domesticación Incipiente Saludos Desde Perú Si Eso Es Es Un Tema Interesante De Cómo Llamar A Los Tomates La Variedad Cerasiforme Se Ha Utilizado Y Eso Es Lo Que Crea Confusión Tanto Para Las Variedades Comerciales Cultivadas Porque Uno Puede Comprarlas En Las Verdulerías Y Muchas De Ellas Son Producto De Mejoramiento Que Eso Es Lo Que Crea Confusión Entonces Se Llama Variedad Cerasiforme A Todos Los Que Tengan Esa Forma Sean Cultivados O Sean Silvestres Lo Lo Que Se Haciendo De Pimpineli Folium En La Zona Norte De Ecuador Se Generaron Esas Poblaciones De Licopersicum Con Frutos Más Grandes Que derivaron luego en Solanum lecopersico un seraciforme eso si serían verdaderamente tomates ancestrales poblaciones ancestrales, pero lo que yo encuentro y siempre me lo preguntan es esa confusión porque a los dos se los llama de la misma manera entonces habría que reservar variedad seraciforme para la población ancestral, la que como les comentaba yo creo que nuestros antiguos ancestros utilizaban para consumir como una planta ruderal, o sea iban y cosechaban como actualmente deben hacerlo también porque crecían naturalmente entonces esa es la confusión, son diferentes pero el problema es que se les da el mismo nombre, genéticamente son muy diferentes si quieren me escriben después por privado y yo les puedo dar bibliografía al respecto también hay una confusión cuando se habla de Solanum lecopersico, un variado lecopersico porque variedad lecopersico tendríamos que incluir a todos los tomates cultivados para mí ese problema se resolvería si utilizáramos el código de nomenclatura de plantas cultivadas, donde no hace falta describir variedades, sino que son cultivares entonces ahí uno podría esclarecer entonces no habría falta utilizar variedades botánicas, como las que nos describe el código de nomenclatura botánico, algo similar pasa con la paca eso también se crean esas confusiones entre los nombres de los materiales cultivados y los que no lo son los que son silvestres no sé si le pude responder bien, quizá hay alguna intervención del público quiera realizar alguna pregunta a la doctora antes de dar pase a la siguiente ponencia Hola, doctora Perata Rodrigo, fíjese, yo también tenía algunas dudas respecto al seraciforme que usted ya nos aclaró ahora yo quisiera preguntarle además, ya que usted nos ha venido hablando sobre por ejemplo, generar híbridos de tomate respecto a los transgénicos o sea, qué tan beneficiosos, qué tan perjudiciales cuál sería su opinión respecto a que estos se puedan cultivar en el Perú dado de que Perú, como usted misma lo ha mostrado es un reservorio genético de especies de tomate de variedades, inclusive como la seraciforme nativa que es la que da origen al tomate cultivado entonces, cuál vendría a ser su opinión respecto a si estos transgénicos aportarían o no respecto a la agrobiodiversidad del tomate en el Perú Claro, es un tema controversial pero mi opinión es que los organismos genéticamente modificados pueden tener también aspectos positivos eso yo creo que en el futuro se va a desarrollar más yo por ejemplo, pensando un ejemplo de suelos que sean totalmente desechados para la agricultura por el alto contenido de sales o no sé, por algún otro factor que si se introducen realmente genes que tienen que ver con la tolerancia abren muchas posibilidades para el cultivo en lugares que son realmente en este momento no posibles para eso pero también creo que hay que ser muy cuidadosos si bien la potencialidad de estos transgénicos es muy interesante hay que ver qué transgénico se va a cultivar no tiene sentido un tomate transgénico que no vaya a aportar una solución y más considerando que de acuerdo a las zonas de agrodiversidad sobre todo de silvestres que ustedes tienen hay una potencialidad de cruzamiento entonces potencialmente se pueden cruzar también del silvestre al transgénico eso sí podría ocurrir aunque sería más difícil por lo que yo les comenté de que son completamente autógomos entonces ahí el flujo no sería posible yo creo que eso va a depender de las necesidades que tengan en el país y si esos cultivos pueden realmente brindar alguna solución porque si no lo normal sería que cultivaran otro tipo de tomates no transgénicos hay muchísimos tomates muchísima diversidad dentro de los comerciales o los propios criollos o tradicionales que ustedes seguramente también tienen que aportan calidad y nutricional entonces no había necesidad de un transgénico en mi opinión en mi opinión y Rodrigo no tengo una respuesta para darte como muy específica todo va a depender de la necesidad que tengan en el Perú si realmente es muy necesario cultivar un transgénico yo desde el punto de vista biológico tengo dudas por lo que te decía que podría llegar a haber flujo pero si se hacen regiones que están alejadas y con un muy buen manejo podría darse esa posibilidad si es que está controlado en mi país sucede lo mismo y todavía hay mucho como les diría temor a los transgénicos de que puedan afectar a la salud o que puedan de alguna manera ser digamos negativos en ese sentido yo creo que no afectaría a la salud del ser humano pero si desde el punto de vista biológico ahí sí hay que tener consideraciones claro muchas gracias aquí se debe la susceptibilidad de los cultivos de tomate a los fitopatógenos ¿se refiere a hongos por ejemplo? ¿sería eso que son? claro imagino que sí a los fitopatógenos a hongos fitopatógenos claro hemos visto que el tomate cultivado es mucho más susceptible que algunas variedades silvestres ¿no? entonces quizás no sé tenga que ver un poco con la variabilidad genética que usted nos estaba mencionando claro porque hay que pensar que muchos de estos materiales cultivados y digamos fueron seleccionados en otros lugares que es lo que yo les comenté que en Europa se empezó tempranamente con el mejoramiento y bueno se han producido montones de cultivares y comercialmente con las empresas semilleras se fueron distribuyendo también en todo el mundo entonces lo que uno cultiva a veces en nuestros países son materiales que han sido generados en otros lugares y que son susceptibles a las plagas propias o no tienen tolerancias a por ejemplo a la salinidad o al calor bueno todo eso lo vamos a encontrar en los silvestres entonces es muy importante reconocer esas poblaciones nativas de tomates y empezar a evaluar si ustedes encuentran materiales nativos que son resistentes y esos habría que tratar de incorporarlos por mejoramiento clásico al tomate cultivado los transgénicos lo que hacen es hacer como cortar caminos saber cuáles son los genes pero no es tan fácil no es tan sencillo por eso yo creo que ustedes tienen un enorme potencial para trabajar con sus especies nativas y cultivadas y no verían la necesidad de cultivos transgénicos claro hablando de las de las variedades nativas de los tomates ¿cree usted que se ven amenazadas o quizás en riesgo si es de ser suplantadas en algún futuro por estos transgénicos? si es que los transgénicos entrasen al Perú por ejemplo estas variedades quizás no sé podrían verse disminuidas disminuido su cultivo su distribución por ejemplo un agricultor quizás deje de sembrar esas variedades propias que ha venido conservando desde generaciones ¿puedo conservar estos cultivar estos transgénicos quizás? y te cuento la experiencia en Argentina hace unos 20 años atrás por ejemplo eran muy comunes las poblaciones o la digamos las semillas tomates de polinización abiertas es decir no híbridos sino el tomate ya sabemos que es autógamo uno lo selecciona y obtiene cultivares el platense es un ejemplo muy típico el corazón que yo les mostré corazón de buey esos alargaditos también eso la gente los conservaba pero ¿qué sucedió? lo que los híbridos comerciales no transgénicos en este caso sino híbridos que son obtenidos por líneas que son autógamas femeninas una se usa como madre o femenina y otra como padre esos se cruzan y dan un híbrido lo que las empresas semilleras venden ese híbrido y ellos conservan esos parentales entonces lo que sucedió es que esos híbridos eran tan productivos que reemplazaron a esas variedades de polinización abierta nosotros afortunadamente pudimos rescatar mucho material que todavía conservaban algunos productores y eso ese riesgo está porque nosotros lo vimos con los híbridos pero el mayor problema que yo veo es la desaparición en nuestro país de pequeños productores es decir es la la pérdida del acervo cultural porque cuando uno va a ver a estos lugares o pequeños agricultores muchos ya dejan de cultivar o se van a la ciudad o los hijos ya quieren hacer otra actividad entonces eso se va perdiendo son factores que tienen que ver con lo social y lo económico pero que hay un riesgo sí no creo que en el caso del Perú eso vaya a suceder porque va a haber regulaciones y antes que cultivar un transgénico tienen sus propias variedades o tal vez la semilla híbrida que seguramente es la que se produce en el Perú para comercializar tomates ese dato no lo tengo pero habría que averiguar que seguramente la producción que ustedes tienen para consumo de fresco es de semilla híbrida como sucede en la Argentina claro le traslado la pregunta de Alfonso Orellana en primer lugar le agradece por la presentación y la información sobre tomate a su vez le pregunta ¿cómo diferenciar o determinar de manera práctica entre peruviano pennelli abrocaítes chilense? de manera práctica depende si tiene flores o frutos bueno si tiene flores hay que mirar la curvatura pennelli tiene las anteras curvadas o sea el androceo curvado pero no tiene el apéndice estéril tiene apenitas y tiene poros poros bien notables y la corola de pennelli es muy cigomorfa solo tiene un plano de simetría peruviano también es algo cigomorfo pero tiene el apéndice las hojas de pennelli son casi orbiculares en cambio las de peruviano no lo son son más alargadas y a veces lobuladas y la pubescencia tiene unos pelitos muy cortitos y finos que parece un terciopelo con respecto a chilense el chilense no tiene el androceo curvo y la flor tiende a ser estrellada y los frutitos como ustedes vieron tienen una pubescencia más cortita como la de peruviano pero los pedúnculos de la inflorescencia son sumamente largos son más largos que el brote y eso no ocurre ni en pennelli ni en peruviano ni en abrocaítes y abrocaítes se distingue por esos frutos también que son muy verdes las flores son actinomorfas las hojas son muy distintas son digamos imparipinadas tienen foliolos también bastante grandes muy desarrollados y dentados y suele tener muchos foliolos intersticiales es decir sobre el mismo raquí de la hoja y por supuesto el olor de abrocaítes es tan tan notable que que es muy fácil de reconocer pero bueno si si ellos necesitan una clave o algo puedo después facilitarles a través del herbario Rodrigo claro si está haciendo falta una clave los tomates digamos son complejos porque hay mucha variabilidad sobre todo en el grupo peruviano si claro por eso son bastante complicados de determinar así tan fácilmente en campo a simple vista requiere de mucha minuciosidad para poder este llegar a la a la especie muchas veces no porque si uno lo encuentra sin sin floración o sin este o sin frutos es muy muy difícil llegar a a saber si es una especie o si es otra no también ayudaría mucho la distribución quizás no sin conclusiones claro dentro uno puede encontrar la planta de manera vegetativa y no sabe si es un neoriki si es un chemiliuski si es un arcano netamente pero la distribución podría ayudar un poco también quizás para esas especies y como usted nos dice la clave dicotómica la clave taxonómica sería lo ideal para llegar a discernir ayudarse pero bueno todas las colecciones que ustedes realizaron tenían bastante bien identificadas había algunas dudas pero pudieron llegar bastante bien que eso a mí me puso muy contenta porque significa que las claves funcionan pero son difíciles si son difíciles así es y hay posibilidad también de hibridización eso también ocurre eso lo han demostrado en trabajos por ejemplo en las Galápagos que se hibridan fácilmente y cuando hay híbridos ahí ya se complica así es así es le traslado una pregunta más Joey Vilcheres pregunta si usted cree que el fenómeno de polinización está relacionada con la domesticación y diversidad del tomate claro porque si uno piensa en esos antiguos tomates que yo les mostré que tenían florones esas flores grandes con muchas piezas que se suele ver en los tomates antiguos también todavía hoy podemos ver esas características tienen el estilo hacia afuera eso es lo que nos estaba indicando que en los lugares donde se cultivaban acá en América había polinizadores naturales que hay en realidad yo conozco pocos estudios de polinizadores en lugares naturales que esos serían estudios muy interesantes para hacer entonces cuando esos materiales llegaron a Europa y empezaron a ser cultivados y domesticados no había polinizadores entonces el estilo lo que hicieron fue ir seleccionando aquellos tomates más productivos pero más productivos porque el estilo se iba metiendo dentro del androceo de ese tubo de las anteras y se autopolinizó de esa manera al cultivar ese tomate de polinización abierta fueron obteniendo cada vez más frutos pero al ser tan autógamo lo que ocurrió es una dramática reducción de la diversidad genética entonces lo que se tiene que hacer ahora es incorporar nuevas características nuevos genes a partir de material silvestre así que la polinización tiene mucho que ver y es porque carecían de los polinizadores que estaban aquí entonces esa es una de las explicaciones sería muy muy interesante que en Perú pudieran hacer estudios a campo de polinizadores en especies silvestres muy bien si una cosa que quería agregar que ensolaron un pinellifolium que también hicieron una recuperación de germoplasma de poblaciones naturales había mucha variabilidad en cuanto al largo del estilo también y al tamaño de las flores así que en Pimpin elifolium y hay poblaciones que son muy autódromas y otras que no y serían más variables genéticamente así que habría que corroborar esa hipótesis por supuesto si nosotros cuando hemos hecho algunas colectas de en Pimpin elifolium hemos notado que que sí que hay poblaciones que son muy autógamas y otras que no porque claramente la como usted nos dice el cuajado del fruto no es un indicador hay poblaciones en que todas las ramitas están fructíferas no sé ningún fruto se ha desprendido o no o no o no o no acojado como se dice entonces y en otras solo hay dos tres frutos por ramita por inflorescencia por inflorescencia en este caso inflorescencia perdón por flores entonces eso indica que hay mucha variabilidad genética que desde luego aún creo que es trabajo de todos nosotros continuar investigando qué es lo que sucede ahí y cuáles son los potenciales usos para para todo ello claro y muy bonito sería hacer un trabajo con esas poblaciones que ya has conocido y en las que son muy autógamas es decir que uno ve que cuajan muchos frutos y que bueno el estilo está más inserto y todo eso estudiar el elenco de polinizadores en ese ambiente y contrastar con una población donde vos has observado que no hay cuajado que el estilo es excepto esas son facultativamente autógamas pero habría que ver qué elenco de polinizadores hay en los dos lugares cómo son los ambientes quizás que la que es muy autógama no tiene polinizadores y por lo tanto evolucionó a ser completamente autógama lo cual lleva un gran riesgo biológico porque reduce su diversidad genética en ambientes que son muy heterogéneos porque un año llueve otro no llueve entonces reduzco mi acervo genético para generar semillas pero por otro lado estoy más vulnerable entonces esos serían los estudios bonitos para hacer en Perú muchas muchas gracias por las sugerencias también recordarles a nuestros participantes que si desean conocer las colecciones de tomate y trabajar quizás con ellas todas se encuentran las guardadas en el herbario PRG en Lambayeque tenemos nosotros colecciones de 17 departamentos del Perú tenemos todas las especies que se reportan para el Perú también guardadas ahí son colecciones nuevas colecciones frescas que se han hecho durante dos años durante los dos últimos años doctora una vez más muchísimas gracias por su presentación ha sido muy enriquecedora muy ilustrativa y a más de uno creo que nos ha inspirado a seguir trabajando con el tomate y sobre todo con la biodiversidad que tenemos acá en nuestro país muchas gracias Rodrigo también para Jorge que es una bonita introducción Alex y Josefa y bueno desearles a todos un feliz día del biólogo imagino que después van a celebrar muchísimas gracias y bueno espero seguir colaborando con ustedes en lo que necesitan muchas gracias 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 gracias